Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión te voy a hacer la reseña y demostración de un producto de la línea de Avon. Y te estoy hablando de este delineador de la línea de Avon True. Este se llama Super Definition, así que si te interesa saber qué es lo que opino de él, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, para empezar la presentación está bien práctica, pues es un tal cual un delineador tipo plumín. Me gusta que esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, tiene otra textura y eso me agrada porque en esta parte que es más, digamos que más plastificada, más de charol, se resbala la mano y en esta queda más firme. Eso me gustó. Como puedes ver, puedes hacer un trazo bastante delgadito y eso me gustó porque la punta es súper, súper, súper finita. Y si es cierto, te alcanzas a llegar a lo que es la raíz de las pestañas, eso me gustó también. Tiene un color bastante negro, pero sí les tengo que decir que para lograr un negro que a mí me guste, le tuve que dar, digamos que dos, tres pasaditas. Nada que incomode, pero pues digamos que no es un trazo negro súper intenso desde la primera. Considero que es porque la puntita está demasiado finita y pues no logra contener como que tanto producto. Considero que es por esa razón. Este contiene un mililitro y tiene un precio de 89 pesos. Te promete un trazo preciso, si tiene un trazo preciso. Y lo que me gusta también es que puedes hacer distintos grosores, como este delgadito que vieron. Y si yo lo aplasto un poquito más, hago una línea más gruesa. Entonces digamos que tú le vas dando así conforme lo vayas necesitando. Sí se puede adaptar a diferentes grosores. Si lo haces muy de la puntita, pues te va a quedar muy finito. Y ya si lo ladeas un poquito, que agarre más el cuerpo, pues ya lo vas a tener de una manera más gruesa. Quiero que noten, déjenme yo también voy a notar. Este maquillaje me lo hice a las 7 de la mañana. Yo sé que en todos los videos les digo que a las 7 de la mañana. Pero es que es a la hora que yo me maquillo, chicos. Y ustedes lo pueden ver a lo largo de varios videos. Pero yo me maquillo prácticamente en 10, 15 minutitos. Entonces digamos que les doy una hora base entre que grabo uno y otro y otro producto que me voy aplicando para las reseñas, la demostración y todo eso. Bueno, llevo, ahorita son las 2 de la tarde y me lo apliqué a las 7 de la mañana. Llevo 7 horas con el delineado. Y como ustedes pueden ver, este delineado lo apliqué y después puse un fijador de maquillaje que es este de la línea de Avon. También ya les voy a tener una reseña. Si ya se las hice y ya se las subí, por acá se las voy a estar dejando. Y la verdad yo siento que sí es un poco waterproof porque esto me humedeció 3 veces el rostro. Ya sudé también. Ya estuve bajo calor y no se me goteó, no se me chorreó ni nada. Como ustedes pueden ver, sigue tal vez no intacto, intacto, pero bastante bien. Una jornada de trabajo te la va a aguantar, pero bien facilito. Me gustó porque fíjense que este, a diferencia del de Power Stay que les acabo de hacer la reseña, por acá les voy a estar dejando el link. Considero que el Power Stay es mucho más negro, pero estamos hablando que ese es más caro y este pues cuesta 89 pesos, 90 pesos. El otro creo que cuesta como 120 pesos. Son 40 pesitos muy buenos y considero que hace pues digamos un muy buen trabajo. Sí se me desgastó un poquito de aquí de la colita que es donde uno suda. Más que nada es de ahí donde yo veo el desgaste de aquí de la colita. Pero si ustedes lo notan, o sea, tienen que verme muy muy de cerca para que vean el desgaste. No se craquela, no se mete en las arruguitas. Eso también me gustó. Considero que para ser un delineador del diario, y es que Abon es una marca que tienes muy fácil acceso y puedes estarlo comprando. También puedes esperarte a las ofertas. Que maneja la marca en las campañas. Considero que es un buen plumón. Te va a sacar digamos que de apuro y es un plumón para el diario. Tal vez no te lo recomendaría para eventos muy importantes, bodas 15 años y gradaciones. Todo ese tipo de eventos en donde sí realmente el maquillaje tiene que estar impecable. Flawless durante 10, 12 horas. Entonces sí siento que hay otros mejores, más negros, más firmes. Tú no sabes maquillarte con plumón. Creo que este te va a ayudar porque es como si estuvieras prácticamente dibujándote. Con un pincel muy finito el delineado y eso es bueno. Siento que los que son un poquito más gruesos ya es cuando tienes más práctica. Pero este que es tan finito puedes ir poquito, 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 poquito delineándote. Sin el temor de hacerte una línea muy gruesa. Puedes ir haciendo un trazo muy delgadito, muy despacito para que vayas practicando. Así que... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.